Manchester, Inglaterra, acostumbrado a que las noches de Champions League le cieguen y le reduzcan a un equipo del montón. El Paris Saint-Germain tornó su habitual somnolencia en una pesadilla para Manchester United, absorto en un favoritismo que nunca existió, y que cayó 2-0 en la ida de los octavos de final. El conjunto parisino, llevado de la mano del gran planteamiento de Thomas Tuchel, que cansó y maniató a los Red Devils, dio el golpe sobre la mesa durante el segundo tiempo, que evidenció la mayor competitividad por parte de los visitantes. Muere Gordon Banks, el mítico portero. Pero, autor de La parada del siglo, los goles de Presnel Kimpembe y de Kylian Mbappé dejan la eliminatoria prácticamente decidida, en La Keone Gunnar Solskjaer, quien vio frenada su racha de 11 partidos invicto, necesitará de su primer milagro como Técnico del Manchester United para estar en la siguiente ronda. Un minuto de aplausos, en homenaje al fallecido delantero Emiliano. Salah, dio paso a un primer tiempo en homenaje al juego duro y a la especulación clásica de las eliminatorias. A doble partido, Manchester United, casi sin quererlo, se había impuesto el cartel de favorito ante las bajas de Neymar. Y Edinson Cavani con las que llegó el Paris Saint-Germain. Solskjaer y Tuchel posicionaron las fichas sobre el terreno de juego y éstas se encargaron de enfrascarse en una batalla que dejó de ser táctica para convertirse en una auténtica guerra de trincheras alejada del fútbol. Cinco amarillas en sólo 34 minutos mostraron la dureza del partido, que tuvo su punto álgido cuando estalló una pequeña trifulca en campo del United. Ashley Young empujó a Ángel Di María, maltratado, por Old Trafford por su pasado con el Manchester United, y le estampó contra la valla. El inglés ya tenía amarilla, pero el árbitro miró para otro lado. El fútbol castigó minuto más tarde a los locales, con las lesiones. De Anthony Martial y Jessel Ingaard. Tras el descanso, Paris Saint-Germain salió a acrecentar su dominio y comenzó a pinchar en la tantas veces inestable defensiva rival. Fútbol Raúl Jiménez, el delantero favorito en Fantasy Premier League en Bapeno, pudo aprovechar un remate de cabeza que David De Gea desvió a tiro de esquina, en el que el propio Potero se quedó inocente bajo el arco ante la llegada de Kimpembe, quien, al minuto 53, firmó su primer gol como profesional en 96 encuentros. Más aún se intensificó la crisis del Manchester United al minuto 60, cuando Young evidenció sus carencias defensivas, Di María llegó hasta la línea de fondo y mandó un balón que Mbappé solo tuvo que empujar al fondo de la portería para definir el partido, y quién sabe si la eliminatoria, que, si no hubiera sido por David De Gea, habría sido peor para el partido de vuelta, el 6 de marzo, en el Parque de los Príncipes, donde, además, el Manchester United no podrá contar con Pogba, expulsado por doble amarilla, al minuto 89.